Su milagro está corriendo Subí la puerta a tu riego Por bailar y no bailé Perdí la cinta del pelo Vaya un turno me gané Subí la puerta a tu riego Ya sé que te llamas Laura Ya sé que te llamas Laura Pero no de los laureles Que el laurel tiene firmeza Laura lo que tú no tienes Ya sé que te llamas Laura ¡Vámonos, hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hoy llorará, vaya tarde pobrecito, por el ojo en los dos de amor, me denunciaron al grito, por el ojo en los dos de amor, me denunciaron al grito. Parece que es mi vida, quiere cruzarme, pero tú no tienes dinero para pagarme, para pagarme, niño, para pagarme, parece que es mi vida. ¡Vamos! La otra tarde en el molino, la otra tarde en el molino, ya la morí de la vida, y el vino de los hogares. ¡Vamos! ¡Vamos! La raíz de la retama, la raíz de la retama, del pollo del paladre, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el vecino de los hogares, no hay locita más la marca, que el